Seguramente cuando has escuchado que se habla del embarazo en adolescentes casi siempre son mensajes dirigidos a las mujeres y cómo ellas deben cuidarse, pero una relación es de dos y por eso prevenir embarazos no es algo que solo ellas deban hacer. Traer un hijo al mundo implica muchas responsabilidades y para poder crearlo bien nuestros planes de vida como adolescentes cambien. Tanto hombres como mujeres deben ser responsables e informados. Recuerda, la decisión es tuya.